Muy buenas y futuros, seguimos hablando de las fracciones, concretamente vamos a hablar un contenido donde ya empieza el alumnado a presentar dificultad y es las fracciones como división. Espero que este vídeo te sirva. Comenzamos. Imagínate que eres un granjero y que has recogido 24 huevos de tus gallinas y decides repartirlas en hueveras de una docena. Como hemos recogido 24, lo dividimos entre 12 y me saldría haber resultado 2, ya que tengo de resto 0, serían 2 hueveras completas. Unos días más tarde recoges 18 huevos en vez de 24 y también quieres clasificarlos en hueveras de una docena. Realizamos el mismo procedimiento. 18 lo dividimos entre 12, obtendríamos como resultado 1, pero esta vez el resto no sería 0 y sería 6. Ahora, ¿cómo interpretar estos datos? El cociente equivaldría a una huevera completa y el 6 del resto equivaldría a 6 doceavos, es decir, de la otra huevera solo la llenaría con 6 huevos. Si sumamos estos números, tendríamos que saber que una huevera completa es 12 doceavos, más los 6 doceavos de la otra huevera, tendríamos un total de 18 doceavos. Es decir, nos daría una fracción impropia. Es interesante decir que esto se puede escribir de dos formas, como hemos mostrado, 1 más 6 doceavos o también 1 y luego ya 6 doceavos. Esta forma de escribir se llama número mixto. Bien, espero que esto te sirva. Como habrás observado, es muy importante dominar la división y conocer sus términos, ese dividendo, divisor, cociente, resto, para saber interpretar los datos, saber lo que es una fracción impropia y luego por qué se llama número mixto. Espero que te haya servido este vídeo, que practiques y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!